hola amigos bienvenido nuevamente a su canal toma sobre ruedas el día de hoy miren donde me encuentro motoriente acá en la novena con 42 vamos a hacerle un mantenimiento preventivo le vamos a hacer cambio de aceite y nos van a explicar unas cositas interesantes acompáñenme muy buenos días el día de hoy esto tenemos esta xr de 190 vamos a proceder a cambiar de el aceite ya tiene su momento 28 mil kilómetros y vamos a hacer la migración de el aceite que venía utilizando para un 10 30 para evitar consumos bueno en este proceso ya dejamos de emplear la motocicleta para evitar que el cárter sufra averías a la hora de soltarlo demasiado caliente ahora teniendo en cuenta el consumo que ha tenido hasta el momento vamos a utilizar o vamos a elegir la el aceite que estamos utilizando está utilizando un 10 30 vamos a pasar a un 20 w 50 y vamos a ver cómo nos va en ese proceso para hacerle seguimiento y poder mirar que ese consumo nos exige a presentar bueno continuando con el ejercicio entonces procedemos a quitar el tapón o tapa de cárter ya elegimos el aceite que vamos a utilizar en este caso tenemos 1200 que es en la capacidad del cárter y los pero echamos en su totalidad y vamos a a mirar el comportamiento de la motocicleta en este tiempo que utilice este tipo de aceite procedemos a sellar y ajustar lo necesario para evitar fugas y así conservamos el cárter al no ajustarlo y evitar que se que se dañe que se dañe la rosca y arriba ajustamos el tapón cuando terminamos el proceso y cumplimos con el cambio de aceite de la motocicleta listo mi amigo entonces vemos que fue muy sencillo cambiar el aceite de esta motocicleta en general todas se cumple con las mismas la misma forma de cambiar el aceite de la invitación es a estar muy pendiente tiempos kilometraje para evitar los daños que ocasiona la falta o la mala calidad del aceite dentro de la motocicleta y así consentimos a nuestras máquinas que son las aventureras que son las que nos nos ayudan a conservar esa pasión por las motos aquí los esperamos para ofrecerles un excelente servicio y motoriente bucaramanga carrera novena 42 07 listo amigos ese era el cambio de aceite de la motocicleta como se dieron cuenta es algo muy sencillo entonces acá en motoriente los esperan para que ustedes vengan no olviden compartir no olviden suscribirse recuerden que los cambios de aceite son la vida de nuestro motor entonces con eso podremos ir disfrutando de nuestras máquinas y nuestras aventuras hasta la próxima y y Gracias por ver el video.